¡Uh! ¡Curea! En todo el mundo, para el 2025, en Roma, para celebrar el mundo, el jubileo, que nos espera aquí, celebrar juntos, un jubileo. Y la próxima jornada mundial, el jubileo en Asia, será en Corea del Sur. U claro, porque el jubileo en Asia, será en Corea del Sur.